Divina Misericordia, Jesús, en ti confío. Respetimos con humildad y arrepentimiento. Divina Misericordia, Jesús, en ti confío. Séptimo día de la novena a Divina Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial, y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas son las que más lamentaron mi pasión, y penetraron más profundamente en mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Estas almas resplandecerán con un resplandor especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. Jesús, misericordiosísimo, cuyo corazón es el amor mismo. Acoge la morada de tu compasivísimo corazón a las almas que veneran y ensalzan de modo particular la grandeza de tu misericordia. Estas almas son fuertes con el poder de Dios mismo. En medio de toda clase de aflicciones y adversidades, siguen adelante confiadas en tu misericordia, y unidas a ti cargan sobre sus hombros a toda la humanidad. Estas almas no serán juzgadas severamente, sino que tu misericordia las protegerá en la hora de la muerte. El alma que ensalza la bondad de su Señor es, por él, particularmente amada. Estas siempre al lado de la fuente viva, y sacas gracias de la divina misericordia. Padre eterno, mira con misericordia a aquellas almas que glorifican y veneran tu mayor atributo, es decir, tu misericordia insondable, y que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús. Estas almas son un evangelio viviente. Sus manos están llenas de obras de misericordia, y sus corazones desbordantes de gozo. Te cantan, oh Altísimo, un cántico de misericordia. Te suplico, oh Dios, muéstrales tu misericordia según la esperanza y la confianza que han puesto en ti. Que se cumpla en ellas la promesa de Jesús, quien les dijo, a las almas que veneran esta infinita misericordia mía, yo mismo las defenderé como mi gloria durante sus vidas, y especialmente en la hora de la muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.